La falta de una cultura por la ciudadanía, entre otros motivos, provocó que en el 2011 se presentaran 334 incendios forestales, consumiéndose 18,176 hectáreas a lo ancho y largo del territorio oaxaqueño. Estos fenómenos se presentaron en las regiones de la cuenca del Papaluapan, Sierra Sur, Mixteca y Valles Centrales. Actualmente, lo que va del 2012, se han detectado cinco incendios más. Alejandro Zárate de Conafor lo detalla. Al momento llevamos registrados cinco incendios en la entidad, afectando un promedio de 45 o 50 hectáreas y en su mayoría han sido pastos y arbustos. ¿En qué lugares, qué comunidades? Han sido tres aquí en Valles Centrales, uno más en la comunidad de Putla de Guerrero y en San Juan La Chava por el rumbo hacia Joquil, hacia la costa. ¿Esto a qué se debe más que nada? La principal causa ha sido, uno fue por líneas eléctricas en San Juan La Chava, las otras causas han sido por el mal uso del fuego, estamos, aprovecho para hacer un exhorto a la sociedad. ¿Por el hombre? Sí, provocado por el hombre. Entonces, uno ha sido por causas ajenas a él y el resto han sido a causa del hombre, que es la principal causa de los incendios en el Estado. ¿Sigue siendo la falta de cultura en esto de conservar los bosques? Pues seguimos trabajando todavía en eso, en cuanto al uso del fuego, lo estamos haciendo en horas inadecuadas, donde tenemos altas temperaturas, donde el combustible tiene muy poca humedad y eso es lo que hace que se propague de forma muy rápida el incendio. Y con miras a nuevas estrategias para evitar mayores afectaciones de bosques y recursos naturales, adelantó. Se está trabajando en coordinación con el Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, ahí está la Secretaría de Salud, la Sedena, Protección Civil, tanto estatal como municipal, la propia CONAFOR, Gobierno del Estado, a ver si no se me escapa alguna, pero principalmente son las que estamos trabajando, haciendo labores de prevención, participando en comités regionales, en asambleas, exhortando a la comunidad a que hagan uso adecuado del fuego. ¿Es importante el apoyo, la intervención de autoridades municipales, comunales, ejidales? Así es, existe, nosotros nos regulamos a través de una norma oficial mexicana, que es la 015, que regula el fuego, donde nos dice que también la participación es a través de los municipios, también los comisarios ejidales, comunales, organizaciones, que nos puedan apoyar en acciones de combate. Y una recomendación que se le hace a la gente es, si detectan un incendio, que no intenten apagarlos ellos, sino que den aviso a su autoridad, para que ellos también, a su vez, inicien los ataques, hagan el ataque inicial, y en caso de requerir el apoyo, pues estamos para las demás dependencias, que tenemos personal capacitado, con vehículos, herramienta especializada, para atender el apoyo del combate de los incendios. Es fundamental, tanto la coordinación de las dependencias federales y estatales, aunado a la participación de las autoridades municipales, comunales y ejidales, incrementándose esto, a consecuencia del cambio climático a nivel mundial. Con imágenes de César Ochoa, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Rigoberto López Alcántara.